Vamos a bailar este tema sabrosito, dice Niebla Musical Y venga la música Con los Niebla Musical De Dicor Y en la música sube de oye Báilele chamaco Oye su dinero Báilele Politarona ¿Qué querías tú? Los Niebla Musical Con esas palabras Veníseme mi corazón Quiero de no sepas Que te quiero Quiero de no sepas Eres tú mi bendición Tú mi amor Eres tú la dueña De este doce corazón Eres tú la dueña De mis besos Eres mi deseo Eres tú mi tentación Tú mi amor Tú mi amor Ay tú mi amor Te quiero bebé Te quiero bebé Toda la vida Te quiero bebé Si un día te parto No sabría que ser Eres el ángel Que cría mi ser Eres todo mi universo Me concremento Me concremento Me concremento Mi corazón Te quiero bebé Toda la vida Te quiero bebé Si un día te parto No sabría que ser Eres el ángel Que guía mi ser Eres todo mi universo Me concremento Me concremento Peña de todo Mi cuerpo Me exceso Mi vida Y mi corazón Y esto va Para mi reina Para mi heredita Y coragosa Flexión cuarta Y también Hasta allá Para Rocío Hernández De parte de mi compadre güero Ay güey Y con esas palabras Me dicen mi corazón Quiero que tú sepas Que te quiero Quiero que tú sepas Eres tú Mi bendición Con mi amor Tú mi amor Tú mi amor Tú mi amor Eres tú La dueña De este tanto corazón Eres tú La dueña De mis besos Eres mi deseo Eres tú Mi tentación Tú mi amor Ay tú mi amor Te quiero bebé Toda la vida Te quiero tener Si un día te marcho No sabía que ser Eres el ángel Eres el ángel Que guía mi ser Eres todo mi universo Mi complemento perfecto Dueña de todo mi cuerpo Me deseo Mi vida Y mi corazón Te quiero bebé Toda la vida Te quiero tener Si un día te marcho No sabía que ser Eres el ángel Que guía mi ser Eres todo mi universo Mi complemento perfecto Dueña de todo mi cuerpo Me deseo Mi vida Y mi corazón Eres el ángel No sabía que ser Eres el ángel No sabía que ser Eres el ángel Eres el ángel No sabía que ser No sabía que ser No sabía que ser Eres el ángel ¡Gracias!